Hola que tal, mucho gusto, hoy tenemos una grata satisfacción, aquí Naranjito se vuelve alegre, emocionante, vibrante de gratas emociones porque tenemos a una extraordinaria artista que nos visita desde la ciudad de los rascacielos, ella es Alexia Hoyos, la fiera, está con nosotros, mucho gusto, bienvenida, que tal? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos aquí en Naranjito, que rico, que rico que me siento aquí, llegó la fiera señores, tu amiga Alexia Hoyos, muchas gracias por apoyarme con el tema, hay que tomar, hay que tomar, hermano mío y ese bolsito criollo de tu amiga Alexia Hoyos, me engaña tu querer La música que siempre trae gratas emociones a los personajes que hacen de la música, Alexia, como se siente cuando se interpreta una canción que levante el ánimo, que mueve a la gente Me siento muy contenta, me siento realmente contenta, representa sobre todo fuera de aquí de nuestras tierras preciosas a Ecuador, cada vez que se cante ese bolsito criollo de su amiga Alexia Hoyos, para la gente peruana, muchas gracias a la gente peruana, latinoamericana en sí, que nos apoyan allá Y gracias a los que aquí nos están ayudando, prensa escrita, radial, televisiva, muchas gracias, de parte de su amiga de siempre Alexia Hoyos, la fiera señores A los cuantos años viene la fiera a su tierra, Ecuador? Le cuento, le cuento algo, he estado viniendo últimamente, continuamente, pero el año pasado nomás no estuvimos aquí, estuve últimamente promocionando en el 2019 Lo que nos sirve, que no estorbe y el fin de año, que es letra de autoría de su amiga Alexia Hoyos, pero otra vez estamos aquí, llegó la fiera señores, y esta vez aquí en Naranjitos Y llega justamente en el nuevo año, y a propósito de ello, Alexia, ¿qué tenemos para este año? Para este año tenemos un temita bien rico, género tropical, que espero que me apoyen desde ya Los estaremos poniendo en nuestras páginas de YouTube y en todas las páginas de las plataformas musicales de su amiga Alexia Hoyos Como es el hombre que a mí me gusta, así que, así se llama Como quien dice en chiquito, bueno, ha pasado ya Alexia, que llegó a Naranjitos hace 8 horas ¿Cómo le percibe el ambiente? ¿Cómo mira usted la atmósfera? ¿Cómo mira la ciudad? Rico, rico todo, rico el calor, lo que la gente, la comunidad, son sociables, rica la gastronomía Y le cuento, muy deliciosa acá, estamos fascinadas junto con mi mamá y mi madre preciosa Que se encuentra también propietaria de MS Patio Garden, allá en Pasaje de las Nieves Muchísimas gracias siempre por el apoyo a cada uno de ustedes, de todo corazón Y a propósito del arte culinario, ¿qué fue lo que, qué fue desayunó, qué almorzó? Un encebolladito rico Uy, qué rico que de albacora Un encebolladito rico, sí, hecho aquí en Naranjito, que quedamos fascinados, les cuento señores Así que, invitados también acá a probar esa rica gastronomía de aquí de Naranjito Y por supuesto, no solamente es la gastronomía, sino la efervescencia mismo de las lindas canciones Que Alexia nos va a presentar durante todo este año como un gran material que constituye Un aliciente para que la estrella siga brillando con luz propia en el firmamento Para todo el Ecuador, Alexia Hoyos, La Fiera Llegó la fiera, señores, hay que tomar, hay que tomar Para las penas así olvidar Yo te digo, hermano mío, piensa ahora Que tarde o temprano se muera el que no valora Gracias por el apoyo, de todo corazón Gracias a ustedes